A esta hora también vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Evelyn Guarenas. Adelante, te escuchamos. Transmitiendo en vivo desde la sede del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, donde se realiza la instalación de estas mesas técnicas de trabajo con la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas, luego de la importante movilización que se realizara durante el día de ayer. Bueno, se esperan importantes anuncios, especialmente lo que tiene que ver con la cancelación del bono vacacional del personal docente, universitario y de educación básica y media en nuestro país. Participan dirigentes de la Central Bolivariana de Trabajadores, la está presente la Ministra del Poder Popular para la Educación, Yelice Santaella, también el presidente de la Central Bolivariana, Will Rangel, el viceministro de Educación Universitaria, Pedro Carvajal. Asimismo, se encuentra presente Octavio Solórzano, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Edison Alvarado, del Metro de Caracas, Néstor Ovalle, del Consejo Consultivo de PDVSA, y, por supuesto, la Federación de Sinafón, Sindicato Nacional de la Federación Unitaria de la Fuerza Magisterial, quienes han introducido el día de ayer este pliego conciliatorio ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, solicitando las reivindicaciones del gremio docente en nuestro país. Durante esta gran marcha, los trabajadores, el día de ayer, pues, apoyaron los logros alcanzados en materia laboral, encabezados por la clase obrera, encabezados en la Central Bolivariana de Socialistas de los Trabajadores. Lo dijo Will Rangel, que la Central Bolivariana de Trabajadores, entonces, es la que se hace cargo de las situaciones para atender este tema en nuestro país, tanto en el sector público y sector privado. Se incorporó a la reunión, como podemos apreciar, la Ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, pues, es el tema más importante que está siendo abordado durante esta reunión que se lleva a cabo en el Ministerio del Proceso Social del Trabajo. Recordamos, son mesas de trabajo que se llevan a cabo en esta sede ministerial con la presencia de la fuerza sindical más importante de nuestro país. Es el diálogo manifiesto que siempre ha mostrado el gobierno venezolano con el sector sindical de nuestro país, siempre atento a las reivindicaciones, a cumplir la Constitución y las leyes, especialmente la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Atentos, entonces, a las pantallas de venezolana de televisión. En su momento oportuno estableceremos un nuevo contacto. Buenas tardes, información de último minuto. Establecemos un contacto con nuestra compañera Evelyn Guarenas. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Marilyn, amigos de venezolana de televisión. Así es, ha concluido la reunión de esta mesa de trabajo entre la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas y el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria. Y, bueno, hay importantes anuncios, pero vamos a dejar que sea Orlando Pérez, presidente de Sinafum, el Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial, que nos indique cuáles son estos anuncios. Bueno, hoy toda la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, después de esa multitudinaria marcha y extraordinaria del día de ayer, entregamos un conjunto de propuestas al Gobierno Nacional y hoy en la instalación logramos, tenemos una excelente noticia para todos los educadores del subsistema de educación básica y para todos los educadores del subsistema de educación superior. logramos que en la próxima semana se esté cancelando con el 100% el bono vacacional de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, quien el 3 de marzo logró un aumento sustantivo para todos los trabajadores y trabajadoras, acompañado del presidente obrero Nicolás Maduro, el presidente victorioso, logramos con los ministros de educación universitaria, ministros de educación básica y el ministro del trabajo, que hoy una victoria de la clase trabajadora venezolana, que estas vacaciones se cancelen, como dice la Ley Orgánica del Trabajo y las convenciones colectivas. Recordar que la vía administrativa es a través de las federaciones firmantes, de la central mayoritaria y que, por supuesto, el Gobierno Nacional, a pesar del bloqueo, a pesar de que no nos entregaron monómeros, CITGO, ni el oro y hoy el avión en Argentina, continuamos exigiendo que se cumpla con la República Bolivariana de Venezuela porque el secuestro de estos activos sigue estando en contra del salario de los trabajadores. El presidente de la República asumió con esta clase trabajadora el logro de la cancelación, con todo el esfuerzo, el logro de la cancelación de este bono, como está establecido, reitero, en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Convención Colectiva. En esa dirección, esta central bolivariana, con esta mesa de diálogo, seguirá resolviendo los otros problemas que ha planteado la clase trabajadora, que, por supuesto, nuestro presidente escucha, atiende y cumple con la Constitución y la ley y las convenciones colectivas. La próxima semana, el día martes, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores convoca a todos los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, a la Plaza Morelos, a otra gran movilización, hasta el Ministerio del Trabajo para que puedan adherirse el resto de los trabajadores a esta mesa de diálogo laboral. Por supuesto, no podemos dejar de decir que con bloqueo y sin bloqueo, con Maduro me resteo. Con bloqueo y sin bloqueo, con Maduro me resteo. Decirle a todos los trabajadores y trabajadoras que tenemos un gobierno responsable. No importa el bloqueo, no importa lo que haga esa derecha que intentó cabalgar sobre el aumento, sobre el reclamo del trabajador, intentando crear condiciones que no eran exactas. A los maestros y maestras pueden estar seguros que nuestra Ministra y nuestro Presidente, Sinafón y la Central, los vamos a apoyar para que mantengan para toda la población el derecho que tiene el pueblo venezolano a su educación y, por supuesto, al disfrute de sus vacaciones. Entonces, reitero, la próxima semana, educación universitaria, docente, administrativo y obrero, educación básica, docente, administrativo y obrero tendrán, y jubilados, tendrán la cancelación de su 100% de su bono vacacional. Seguiremos venciendo y derrotando a quienes atentan contra la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano. ¡Que viva la patria! Estas mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional y la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas va a ser de forma permanente, cada cuánto van a ser las reuniones y, específicamente, las otras reivindicaciones a nivel salarial. Fíjate, el Presidente de nuestra Central, Will Rangel, el resto de los Vicepresidentes y nuestras federaciones a nivel nacional, estamos en pleno Congreso, hemos venido trabajando qué expresan los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional en sus necesidades. Esta mesa de diálogo laboral, reitero, con la central mayoritaria de este país, va a continuar dándose semanalmente, quincenalmente. Hay voluntad política del Presidente Nicolás Maduro, Presidente Obrero, del Ministro del Trabajo y de todo su Ejecutivo para que sigamos construyendo la paz, sigamos construyendo la progresividad de la estabilidad económica de este país y el compromiso del Presidente para que siga existiendo progresividad salarial y poder adquisitivo para todos los trabajadores y trabajadoras y, definitivamente, una victoria de los trabajadores venezolanos, del Gobierno Bolivariano y Revolucionario. Y la próxima semana a marchar todos y todas desde la Plaza Morelos hasta el Ministerio del Trabajo. Muchísimas gracias, Orlando Pérez, Presidente de Daniel Sinafú. Dos anuncios importantes. Entonces, a partir de la próxima semana comienza el pago del bono vacacional completo en un 100% a todos los trabajadores de la educación universitaria y también la educación básica de nuestro país, personal, docente, administrativo, obrero y jubilados. Y, por otra parte, el próximo martes esta movilización, entonces, que han convocado desde la Plaza Morelos hasta el Ministerio del Trabajo. En el reporte de esta hora volvemos al estudio de la noticia. Así es. Agradecemos a nuestra compañera Evelyn Guarín importantes resultados obtenidos en esta reunión que comenzó muy temprano. Uno de ellos es que se pagará la próxima semana el bono vacacional y recreacional a los docentes de nuestro país. Así continúa el Gobierno Bolivariano reivindicando a la clase trabajadora, a la clase obrera de nuestro país. Despedimos este avance de último minuto. Gracias por acompañarnos.